Bueno, ustedes observarán, estamos ubicados en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad y es impresionante la cantidad de personas que están realizando la cola correspondiente para poder obtener su boleto gratuito. Estamos hablando del transporte escolar, como así también para jubilados y pensionados. En el día de hoy, desde 8 a 14 horas y hasta el día 20, podrán retirar los boletos correspondientes. Recordemos que a los jubilados deben presentar su último recibo de sueldo, como así también fotocopia del documento nacional de identidad. Se le entregan 40 pasajes, en tanto a los alumnos se les entrega también 40, 60 u 80, dependiendo del establecimiento escolar. Deberán presentar la planilla ya bajada por internet, el plazo vencía el 4 de septiembre, el documento nacional de identidad y también el certificado de alumno regular. Destacamos también que los pasajes se entregan desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, de lunes a viernes, y el plazo para retirar los mismos es hasta el 20 de septiembre. Nos decían quienes trabajan en esta oficina que deberán tener mucha paciencia, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están justamente aguardando por la entrega de estos pasajes, a raíz de la demora que se generó en el transcurso de los últimos días. Reiteramos entonces, ya se están entregando los boletos gratuitos, tanto para escolares como para jubilados y pensionados en la terminal de Omnibus.